Bueno, lo que ha deparado el bolillero me ratifica que va a ser una Copa América, que no creo que se pueda aventurar demasiados juicios sobre lo que va a pasar, yo nunca lo hago, se va a jugar en junio y julio, todo lo que se hable antes, es puro humo como digo yo, después nadie se acuerda de lo que dijo, y nosotros nos cuidamos mucho de no aventurar nada, pero más allá de las características del fútbol de algunos de los países, en el caso de Brasil y Argentina, que son potencias en Sudamérica, Brasil además es el local y eso tiene su peso, pero de Muesa hay una gran variedad, equipos que han progresado mucho, lo que ha progresado Perú, Venezuela en los últimos tiempos, mismo Chile es un equipo que ha ganado dos veces la Copa América últimamente, ha ganado las últimas dos, entonces Japón fundamentalmente, pero también Qatar es una selección que viene teniendo progreso, todo se está preparando en un mundial, entonces creo que me ratifica que va a ser algo muy parejo y todavía bastante impredecible. ¿Diría que Uruguay está en un proceso de recambio con esta generación? Bueno, sí, si consideramos que Bentancur y Valverde se integraron a fines del 2017, Torreira en el 2018, todavía están haciendo sus primeras armas en la selección, pero ya están en equipos importantes, donde están recogiendo experiencia, junto a grandes futbolistas, grandes entrenadores, entonces es cuestión de tiempo, lo único que le ha dado, vamos a decir, porque los jugadores son los que marcan las características de los equipos, acá ven todas las notas, se las hacen los entrenadores, pero tendría que hablar más de táctica y los futbolistas públicamente, porque ellos son los que le dan la impronta, y tenemos que estabilizarnos en ciertas cosas, ahora tuvimos en las últimas fechas FIFA que jugamos el año pasado, unos resultados negativos, fundamentalmente en Corea y Japón, no digo tanto de Brasil, que hicimos un muy buen partido, contra Francia, considerando que es el campeón del mundo, creo que estuvimos ahí a la altura del partido, y vamos a seguir en la misma, tratando de llegar a nuestra máxima aspiración siempre, ser un equipo muy difícil para los demás. Muchas gracias. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.